¿Soy el cerebro de la operación? ¡Soy el cerebro! ¡Soy el cerebro de la operación! 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 ¡Soy el cerebro! ¡Soy el cerebro! ¡Soy el cerebro de la operación! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me hagas llamarte otra vez! ¡Guerra! ¡Suscríbete! 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 ¡Más te van a venir cuando te llamo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡No me hagas llamarte otra vez, guerra! ¡Más te van a venir cuando te llamo! ¡Ginete! ¡Ginete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!